Mientras tanto en Jalisco las lluvias aún no se notan en las presas de la entidad, el abasto de agua va pues a paso lento. De acuerdo con cifras oficiales de la Comisión Estatal del Agua, en el último fin de semana de junio, justo en el marco del inicio de la temporada de lluvias en Jalisco, en la cuenca del río Ameca, la presa Corrinches está al 36.74% de su capacidad, mientras que la presa La Pega está al 29.03%. Por otro lado, en la cuenca del río Armería está la presa Trigomil, que tiene el 37.98%, mientras que la de Tacotán está al 40. Asimismo, en la cuenca de la costa de Jalisco, la presa Cajón de Peña, también conocida como Tomatlán o El Tule, tiene un registro de estar al 52.68%. La dependencia también reportó que en la cuenca del río Santiago, la presa El 40 está al 14.76%, mientras que la de El Salto tiene el 61.91%, la de Calderón el 19.3%, la Red el 39.93%, la Sauceda está al 22.71% y Tenazco al 39.45%. En lo que respecta a la cuenca de Sayula B, está la presa Valencia, con un 18.86%. Por último, en el río Lerma, la pólvora tiene el 24.03%. En esta misma zona, está el lago de Chapala, que está al 36.43% de su capacidad por debajo del nivel de aguas máximas ordinarias. Para Imagen, Carlos Carrizales.